Una verdadera tormenta se vivió hoy en Andorra en la etapa número 9 de la Vuelta a España, de la que sale líder el colombiano Nairo Quintana, después de haber atacado en una etapa donde cayó granizo, fue verdaderamente casi caótica. Sin embargo, el ataque principal lo había provocado Miguel Ángel López a 19 kilómetros de la meta, muy valiente, pero un incidente no le permitió culminar esa aventura y perdió al final unos cuantos segundos en meta. No muchos, en este momento se encuentra a 17 segundos del líder Nairo Quintana. En el pedacito de tierra se me dio un poco, he entrado súper rápido y se me ha preparado y al suelo, que pues el golpe no es nada, yo creo que era un rasponcito nada más. El que está segundo en la clasificación es Primo Roglic, que es el gran favorito para ganar la etapa del martes, después del descanso de mañana, que se correrá en Po. Es muy similar a la contrarreloj que se corrió en el pasado Tour de Francia, en esta ciudad cerca de los Pirineos. Y a partir de ahí, esa segunda semana que dejará lógicamente muchas sorpresas todavía en el País Vasco, Cantabria, Asturias y por supuesto las etapas de la última semana, pero de eso ya hablaremos. En este momento los cuatro favoritos en un pañuelo, 20 segundos de diferencia, entre Nairo Quintana, Primoz Roglic, Miguel Ángel López y Alejandro Valverde. Todo lo que pasa en el mundo del ciclismo, lo invito a que lo siga conmigo en bicicleta, soy Iñaki Berrueta.